Yo creo que dentro de un periodo de ya hace dos meses que no se ha entrado en Valencia, en su agenda y en nuestra agenda era necesario que también conoces directamente a la opción de este mayoritario y por tanto se ha producido esa visita. Yo realmente no tenía tiempo y no era necesario que participase porque está con el anillo de ser presidente y creo que es positivo y es un elemento más o un paso más en los procesos que tenemos que seguir para cambiar a este club porque no dude, que no dude nadie, que para cambiar un equipo también el club tiene que estar en la misma línea, que si nosotros pedimos a los futbolistas un sobresfuerzo, que uno tiene un comportamiento y una determinada implicación, el club tiene que estar dando soporte a ese trabajo que empieza con el entrenador y va a seguir con los futbolistas, pero que antes de todo tenemos que estar cometidos desde el club para que el entorno del equipo sea y esté en esa misma línea. Yo puedo garantizar que estoy absolutamente en esa línea, que si uno compara los principios sobre los cuales va a ser mi llegada a Valencia y un poco lo que Marcelino iba diciendo, en el aspecto club y en el aspecto deportivo con las variantes que hay, hay una coincidencia bastante importante. Por tanto, mi trabajo también va a ser conseguir que todo funcione en el entorno como empujándome en una dirección que va a empujar el entrenador con todos los futbolistas. Pero volviendo esa reunión con el máximo accionista, Marcelino García Tonal y el futuro presidente, insisto, Anil Murthy, me lo habrán dialogado tanto con Ale Sanco como con Alemán para trasladarle una idea común de proyecto a Peter Lin, me imagino, como la cara visible del proyecto sobre el CESP. Mire, yo creo que Marcelino tiene que ser muy clara, hay ideas que además coinciden con nosotros y en eso también ha habido muy poco trabajo y discusión. Y, por tanto, sé perfectamente cómo plantean las cosas. Él debe y él va a explicar lo que tiene en la cabeza, cómo ve lo que tenemos y cómo ve lo que tenemos que tener. Y con eso es más que suficiente para que Peter Lin entiende perfectamente lo que buscamos y cómo tenemos que enseñarles.